Tenemos al otro lado de Sky a doña Mabel Petit. ¿Cómo estás, Mabel? Un gran saludo, Jesús, desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Bueno, buenas noticias, ¿no? Parece que la Audiencia Nacional, la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos, parece que está cerrando el círculo sobre Podemos y poniendo la diana, la señora Carolina Vestanza, como el eje de esta financiación ilegal junto al señor Monedero. Es muy interesante lo que está pasando y la decisión de la Audiencia podría llevarnos a la búsqueda de responsabilidades directas contra estas personas que recibieron dinero de un gobierno que no solamente es narcoterrorista, como tú bien lo has dicho, sino que ha sido uno de los más corruptos a lo largo y ancho del planeta. Tuvimos la oportunidad de conversar con varias de las fuentes, tanto en la Florida como en Nueva York. Nos dicen que el caso de Venezuela va más o menos como el de Odebrecht multiplicado por 15, y eso es demasiado, Jesús.